Este es el famoso edificio de Unasur, que bueno, no tiene uso. Algunas imágenes, el frontis, una imagen de un lado para ver su dimensión, otra imagen para ver su dimensión. ¿Cuánto costó este edificio? No tengo la cifra en la cabeza en este momento. ¿No recuerda usted el precio? No, la verdad, la verdad son varios años. Se ha ido haciendo, primero eran, yo me acuerdo, empezamos con 17, con 18 millones, algo así, y luego fue subiendo. No recuerdo exactamente cuánto habrá acabado. Vamos a ver unos diarios, por favor, cómo se informó sobre este edificio para ver si en alguno de sus titulares está el precio. Aquí está, Evo ofrece la sede de Unasur para matrimonios. Dice, la lujosa infraestructura costó más de 400 millones de bolivianos. Con mucha inteligencia, pero también con fuerza, mucha fuerza y compromiso, dijimos, ¿para qué van a estar esperando que todos los países de Sudamérica aporten? Como nuestra economía va creciendo, decidimos, nosotros, por responsabilidad, con nuestros recursos económicos, debemos construir esta sede. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso, con que Bolivia solita pague ese edificio? Bueno, en realidad, en el tema de la asignación de presupuesto, cada año el Ministerio de Economía asigna a cada ministerio una determinada cantidad de recursos. Dentro de ese presupuesto, los ministerios asignan de acuerdo a las políticas que cada uno aplica. O sea, que no es que yo esté o no esté de acuerdo. Ya estuvo en marcha una obra, una obra que además tenía una envergadura internacional, y eso no estaba bajo responsabilidad del Ministerio de Economía.